El consumo de frutas es vital para el organismo. Cuando nosotros comemos frutitas, estamos obteniendo antioxidantes. Vitamina C es uno muy poderoso, la vitamina A en forma de beta carotenos también lo es. Y entonces, ¿qué estamos evitando? La oxidación. No la podríamos evitar dejando de respirar. Pues podemos, pero ¿cómo evitamos ese envejecimiento acelerado? No estoy dando la solución a la eterna juventud, pero ese envejecimiento acelerado tiene que ver con cuántas frutas y vegetales estamos comiendo. Consumen frutas los generaleños. Hicimos un sondeo sobre este tema. Lo más que pueda, sí, sí, acostumbro, pero no como lo indican. Pero sí, sí, a veces como uvas o manzanas o algo, para variar un poco la situación de desayuno. Principalmente en el desayuno. Sí. Más que todo, lo mejor, yo creo que lo indican mucho en el desayuno para mejor salud de uno. Sí, a menudo, sí. Es decir, no todos los días, por supuesto, pero sí, sí las como. ¿Como cuáles? Me gustan mucho la sandía, papaya, mango, esas así, cositas. Bastantes. ¿Como cuáles? La piña, la sandía, banano y otros que me consiga por ahí, que a mí me gustan, entonces las consumo. Sobre la cantidad de frutas que se deben consumir, ¿cuál es la recomendación de los expertos? La recomendación es mínimo dos diarias y máximo cuatro, ¿de acuerdo? Claro que en algunas personas tal vez ese consumo de cuatro puede ser mayor porque su capacidad de gastar o de energía, pues da para más. Pero dentro del común cristiano, podríamos decir así, de dos a cuatro porciones de fruta diarias, mínimo dos. Nuestra zona tiene una variedad importante de frutas que vale la pena aprovechar. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias.